¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! Paulina mirando le daba la espalda a Alejandra Guzmán Y le dice, hazte pa' allá, mana, no me estés opacando Nuestros egos no son tan grandes como nosotros O sea, creo que nuestros egos ya no existen Porque hay que quitar y romper esos moldes Y ser diferentes Hazte pa' allá, no te me acerques Te he dicho, bueno, ahí te me pones enfrente Eso sí no te lo voy a permitir A ver, espérate, mana, déjame te tapo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!